¡Suscríbete! 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 Y después de una hora yo me emocioné Pide el nervio en el momento un cartamudo Busqué el carmin más rojo El polvo más distoso Todo ruido sin control Querías un habitón Y mi nombre me preguntó Y corre, corre, corre por el bulevar Corre, corre, corre sin mirar atrás Corre, 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 te voy a tratar Corre, 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 ya no puedo más Todos los ojos miré Y de tu enamoré Eso yo te pregunté Si mi nombre quería hacer y me diste Diciendo que no digas de mi pasazo Corre, corre, corre sin mirar atrás Y vas corriendo por el bulevar Corre, 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 te voy a tratar Corre, 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 ya no puedo más Corre, 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 no me vas Corre, corre, corre sin mirar atrás Corre, 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 me voy a tratar Corre, 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 Gracias.